¡Suscríbete! 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 ¡Déjalo! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué piensas, Mimir? ¿Qué crees que Valdur quiera de nosotros? Bien, analicemos lo que sabemos. Valdur es el mejor rastreador de Odín. Si él va tras ustedes, tienen que considerar la posibilidad de que Odín también. Y los deseos de Odín son un tema en el que tengo experiencia. ¿Qué podemos tener nosotros que Odín no tenga? ¡Él es el rey de los dioses! De los Aesir, sí. Pero su alcance no es limitado y donde él no alcanza, se preocupa por ir. Sin duda me torturó lo suficiente con el asunto durante años. ¡Gracias!